¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen lunes para todos. Aquí estamos para mirar un poco la perspectiva de lo que se viene a lo largo de estos próximos 7 días en cuanto a lluvias. Una semana que va a tener poca actividad de precipitaciones y todo lo que vamos a ir encontrando se va a ir desarrollando sobre el noreste del territorio nacional y algo sobre la zona cordillerana de la Patagonia. Son los únicos dos sectores que a lo largo de esta semana van a presentar algunas lluvias. El resto por momentos con algo más de nubosidad, por momentos el cielo más despejado, neblina, bancos de niebla, pero de lluvias concretas vamos a ver mapas totalmente en blanco. Y para eso vamos a empezar con el de la jornada de hoy en donde vemos que solamente la actividad está remitida al norte argentino, abarcando Chaco, Formosa, Norte de Santa Fe, corrientes y misiones con lluvias, chaparrones y tormentas de moderada intensidad. Los eventos más fuertes estarían sobre Corrientes y parte sur de la provincia de Misiones. Ya para mañana el panorama se acota aún más, es decir, las lluvias y tormentas van a seguir presentes en el noreste argentino, pero solamente Corrientes, Misiones y parte de Formosa pueden llegar a tener algunas precipitaciones en forma dispersa. El resto del mapa totalmente en blanco y solamente la zona cordillerana del centro y sur patagónico, porque fíjense que va solamente desde Santa Cruz hasta Tierra del Fuego, la chance de algunas nevadas para la jornada de mañana. Esto se va a ir extendiendo a lo largo de la Patagonia durante los próximos días. Fíjense que el miércoles ya empieza a afectar algunos puntos de la provincia de Chubut, las nevadas en la parte sur, mientras que las tormentas quedan cada vez más recluidas al noreste argentino. Solamente el noreste de Corrientes y la provincia de Misiones son los únicos lugares que pueden llegar a presentar alguna lluvia, alguna tormenta en forma dispersa. Después el resto va a estar fuera del país, especialmente sobre el sur de Uruguay, donde pueden llegar a tener los principales desarrollos. En cuanto al día jueves, ya acá empezamos a ver el mapa prácticamente en blanco en su totalidad, salvo por lo que puede pasar en la zona cordillerana de la Patagonia. Es el único lugar que puede llegar a tener algo de actividad, alguna nevada en forma aislada, cordillera de Santa Cruz y cordillera de Chubut. El resto, tiempo totalmente estable, y esto se va estabilizando cada vez más a medida que vamos avanzando en la semana. Fíjense el viernes, el mapa totalmente en blanco, sin lluvias. Incluso las nevadas del sur argentino también se disipan porque la única actividad va a quedar sobre el sur chileno. Y esto además involucra a Uruguay, a Brasil, a Paraguay. Tiempo estable en todo el sur de Sudamérica, salvo el sur de Chile, que es la única zona que puede llegar a tener alguna precipitación en forma dispersa. Ya metiéndonos en el fin de semana, ahí retornan un poquito más las nevadas a la parte sur del país, llegando a Chubut, a Río Negro, incluso hasta podrían llegar al extremo sur de la provincia de Neuquén. Pero siempre hablando de la zona centro y sur del sector cordillerano de la Patagonia. Es la única zona que puede llegar a tener algo de actividad. El resto, totalmente en blanco, tiempo estable. También Uruguay, Brasil y Paraguay con las mismas condiciones. Y el domingo, el mismo panorama, el mapa en blanco. Lo único que se observa es algo de inestabilidad sobre la zona cordillerana de la Patagonia argentina. Y nada más, aparece ahí algo de inestabilidad sobre Paraguay, sobre Jujuy, pero es mínimo realmente. Y estamos hablando del domingo que viene. Así que muy baja la chance de que esto vaya a suceder. Un panorama de tiempo totalmente estable a lo largo de toda la semana. Solo hoy, mañana y pasado, podemos tener algo de lluvias sobre el extremo noreste del territorio nacional. Con lo cual, si hacemos el resumen total, los 7 días en un solo mapa, lo único que vamos a ver es la actividad sobre el noreste argentino y la actividad sobre la zona cordillerana de la Patagonia argentina. El resto, fíjense, totalmente en blanco. Lo único que podemos llegar a tener de humedad en las zonas centrales, la parte de neblina, bancos de niebla que pueden llegar a presentarse en horas de la mañana con el frío y con la humedad presente, pero de lluvias concretas, absolutamente nada. Y solo el noreste y solo el extremo sudoeste del país son los únicos lugares que pueden llegar a tener algún tipo de precipitación a lo largo de esta semana. Y ya pensando en la otra semana, en la tendencia de 8 a 14 días, también hay poca actividad. Lo único que aparece está bien remitido a la parte este, zonas de Río Negro, de La Pampa, de Buenos Aires, fundamentalmente, de Entre Ríos y de Uruguay. Por ahora, muy poca actividad también para la semana que viene. Es decir, estamos hablando que la primera quincena del mes de mayo prácticamente no va a tener lluvias y las pocas lluvias que se van a estar dando, por un lado, van a ser esta semana en el noreste argentino y la semana que viene entre Buenos Aires, Entre Ríos y Uruguay, que son los sectores que pueden llegar a tener algo de actividad a lo largo de la segunda semana del mes de mayo. Con este panorama me despido. Como siempre, los invitamos a ver las actualizaciones que hacemos a diario en la pantalla de Canal Rural y si no, en nuestra web www.elrural.com. Hasta la próxima.